Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdida miente amor, jamás fue para mí Tu corazón, qué lindo fue Machu... Aix vais Aix vais Aix bis ¡Dónde viene, amigo! Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordando